¿Y los directivos? ¿Cuál es su tarea formadora en el club? No podemos olvidarnos que los directivos tienen una gran responsabilidad en todo lo que ocurre en tu club. Ellos son los principales formadores. La directiva promueve un enfoque educativo en el club. Primero, prioriza el desarrollo integral de los jugadores por encima de los resultados a corto plazo. Establece metas claras en términos de desarrollo técnico, táctico y personal de los jugadores. Comunica estas metas tanto a los entrenadores como a los padres. Lamentablemente, los directivos de bastantes clubes suelen elegir otros objetivos mucho más egoístas en el fútbol base que no benefician en absoluto a los jugadores. La directiva tiene la responsabilidad de contratar entrenadores capacitados en la formación de jóvenes jugadores. Se asegura de que tengan la experiencia necesaria para ofrecer una formación de calidad. Controla, aunque muchas veces no lo hace, el enfoque formativo de la competición. Además, la directiva puede respaldar la formación continua de los entrenadores, proporcionando recursos y apoyo para su desarrollo profesional. La directiva asigna los recursos necesarios para ofrecer una formación de calidad. Proporciona instalaciones adecuadas que cumplan con los requisitos necesarios para la práctica del fútbol, como campos de entrenamiento en buen estado, vestuarios, áreas de recuperación y espacios adecuados para actividades teóricas. Además de las instalaciones, la directiva se asegura de que el club cuente con el equipamiento deportivo necesario. Esto incluye balones de calidad, conos, redes, petos, entre otros elementos esenciales para la realización de entrenamientos y actividades de formación. Como son elementos que se pierden o se estropean con mucha facilidad, es bueno establecer un protocolo específico para controlar y cuidar diariamente el material. Es un gran momento formativo también para los chicos. La provisión de material didáctico es otro aspecto importante. La directiva se asegura de que los entrenadores y los jugadores tengan acceso a recursos educativos adecuados, como libros, manuales, vídeos y otros materiales que faciliten el aprendizaje y el desarrollo técnico y táctico de los jugadores. Estos recursos ayudan a los entrenadores a diseñar sesiones de entrenamiento que sean efectivas y a los jugadores a comprender mejor los conceptos y las habilidades que se están enseñando. La directiva facilita el uso de herramientas tecnológicas que responden el proceso de formación. Esto puede incluir el acceso a programas de análisis de vídeo, software de seguimiento y evaluación del rendimiento, plataformas de comunicación y gestión del club, entre otras. Estas herramientas tecnológicas mejoran la calidad y la eficiencia de la formación, permiten un análisis más profundo del progreso de los jugadores y facilitan una comunicación más fluida entre los entrenadores y los padres. Además, es importante que la directiva asigne un presupuesto adecuado para la formación y el desarrollo del club. Destina fondos para la contratación de entrenadores cualificados, la capacitación continua de los mismos, la participación en programas de formación, la organización de eventos y actividades formativas y otras iniciativas que impulsen la calidad de la formación en el club. La directiva establece mecanismos de seguimiento y de evaluación para poder seguir el progreso de los jugadores y la calidad de la formación. Esto comprende la realización de evaluaciones periódicas del trabajo de los entrenadores, el análisis de informes y estadísticas de los jugadores y la recopilación de retroalimentación de los padres y de los propios jugadores. Con toda esta información, la directiva puede tomar medidas correctivas y realizar ajustes necesarios para mejorar la calidad de la formación. La directiva fomenta una cultura de formación en el club, transmite los valores y principios del club, como el respeto, la ética deportiva y el trabajo en equipo. Organiza charlas, talleres y actividades que promueven la formación integral de los jugadores. En definitiva, la directiva de tu club tiene la responsabilidad de establecer las condiciones y los recursos necesarios para proporcionar una formación de calidad. Su compromiso y liderazgo son fundamentales para garantizar que la formación se realice de acuerdo con los estándares y objetivos establecidos por tu club. Pero la directiva también debe formarse. ¿Cómo? La formación de la directiva de tu club es muy importante para asegurar una gestión eficiente y una toma de decisiones efectiva. Es interesante que asista a cursos específicos sobre gestión deportiva, administración de clubes de fútbol o liderazgo deportivo. También existen programas de formación en línea que abordan aspectos específicos de la gestión deportiva. La asistencia a las conferencias y seminarios relacionados con la gestión deportiva es una excelente manera de mantenerse actualizado sobre las mejores prácticas, tendencias y desafíos en el ámbito del fútbol base. Estos eventos suelen contar con expertos y profesionales de renombre que comparten sus conocimientos y experiencias. Participa en redes y asociaciones de directivos deportivos. La interacción con otros directivos, compartiendo experiencias y conocimientos, proporciona ideas y perspectivas nuevas. Además, colaborar con otros clubes o directivos en proyectos conjuntos puede generar sinergias y oportunidades de aprendizaje mutuo. La lectura de libros, artículos y publicaciones relacionadas con la gestión deportiva y el fútbol base es una forma accesible y efectiva de formación. Existen numerosos recursos disponibles que abordan temas como la planificación estratégica, la gestión de talentos, la administración financiera y la comunicación en el deporte. La directiva puede establecer una biblioteca de recursos digitales que esté al alcance de todos los miembros del club. Una directiva bien formada y actualizada contribuye a un mejor funcionamiento del club y a la creación de un entorno propicio para la formación de calidad. ¿Cómo puedes aplicarlo en tu club? Puedes intentarlo por tu cuenta o acudir a un profesional con experiencia. Yo puedo ayudarte. ¿Cómo funciona mi asesoramiento con estas entidades? Se centra en tres pilares fundamentales. Los entrenadores, formadores, son la clave del éxito. La idea es comprobar con qué entrenadores se cuenta y valorar si son los entrenadores que se necesitan y trabajar con ellos a lo largo del año para que su labor con los jugadores sea realmente eficaz. Los entrenamientos. Si realmente queremos mejorar los resultados a medio y largo plazo, es necesario evaluar cómo son los entrenamientos y a partir de ahí establecer las correcciones necesarias en cuanto a metodología, programación y formas de juego. La estructura en general. Una vez conocemos cómo se estructura el deporte de esta entidad, podremos ofrecer propuestas de mejora, estableciendo un equipo de trabajo eficaz que refuerce la labor de los entrenadores. Aquí, lógicamente, resaltamos la figura del coordinador o varios fundamental para el trabajo que pretendo realizar. Si estás interesado en recibir más información detallada, no tienes más que solicitarla en este email que te adjunto. ¡Gracias!